¿Qué es la salud de la salud? Pues ha sido muy molesto para mi salud, puesto que yo padezco de asma, entonces he tenido molestias en la garganta, en los oídos, un poquito en los ojos. Tengo ardor de ojos, resequedad en la nariz, ardor de garganta, entonces pues eso me ha llevado a tomar otro tipo de medidas precautorias para evitar posibles enfermedades. Gracias por ver el video.